Películas en 30 segundos que dura más de 30 segundos Hoy, Dayrunner 2049 Hola soy Ryan Gosling y soy un replicante que busca replicantes antiguos para matarlos Ah, y tengo una novia ordenador con monje Ahora vamos a media hora en la que no pasa nada pero hay una fotografía muy bonita y sintetizadores a todo volumen Oh, una replicante tuvo un hijo, es una evolución muy peligrosa para este mundo Tengo que encontrar al niño, pasamos a otra hora de fotografía bonita y sintetizadores a todo volumen Parece que ya eres leto, es el malo de la peli Espero que no tenga un papel excéntrico y disfrazado Hola, ay Dios, entre tú y Johnny Depp me tenéis contento Ahora que venía, ah, ah sí Hola soy Harrison Ford y no tengo edad para más pelis pero me pagan mucho dinero Hola papá, oh no, te secuestran Harrison Ford no es tu padre, todos se creen lo mismo Oh, qué pena, no soy especial, qué pena más grande Falta más fotografía bonita y sintetizadores altísimos Lo más humano que puedo hacer es dar sentido a mi vida haciendo algo importante Voy a rescatar a Voy a rescatar a Rescatar a Coño, para ya, voy a rescatar a Harrison Ford para que no descubran el secreto de la reproducción replicante Toma, toma replicante mala, toma replicancia Ahí está tu hija, digo Harrison Ford Yo de mientras muero Oh, qué pena, qué tristeza, qué inmersivo todo Qué trasfondo más bonito, qué hermosas casi tres horas de película en la que no pasa nada Me muero Fin Solmán Vídeos 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 Gracias.